Los saco un ratito de lo futbolístico, ayer se conoció a última hora la escalada del dólar a 38 pesos. ¿Cómo siguen el tema? ¿Le prestan atención al cambio? ¿Estando aquí? ¿Cómo hacen los gastos? Es mentira, ¿no? No, 38 pesos. ¿38? No tenemos ni idea, por suerte nos miramos las noticias porque si no nos estaríamos angustiados todo el día. Gracias, Chile. Así que me acabas de tirar vos. Gracias. No, por favor. No tiene que ver con el fútbol, pero bueno, como argentino me imagino que le debe haber impactado la detención de la ex presidenta Cristina. ¿Lo pudieron conocer eso? ¿Saben de lo que pasó? No, la verdad que me estoy enterando en estos momentos. Ah, el marco de igual. Disfrutarlo. No sé cómo tomaste lo que pasó hace un rato nada más que se conoció en Argentina, la renuncia del presidente Macri. ¿Ustedes estaban al tanto? No estoy al tanto de nada, me estoy entrando por vos. ¿Ah, sí? Sí. No me enteramos. Bueno, mejor. ¿Mejor que haya renunciado? Sí, mejor. La verdad que sí. La verdad que me dejás con la boca abierta. No, no, no sabíamos nada. Nada de nada. Gracias, chico. Gracias. Gracias, chico.